Desde la Concejalía de Parques y Jardines se llevan a cabo trabajos en las rotondas y zonas adyacentes para el mantenimiento de la vegetación y para mejorar la visibilidad y por lo tanto la seguridad. La Delegación de Parques y Jardines con los pertinentes permisos de carreteras ha realizado trabajos en distintas partes del municipio consistentes fundamentalmente en desbroce. Rotondas, vías de servicio paralelas a la nacional entre otras actuaciones están siendo despejadas y saneadas para cumplir con dos objetivos principales. Por una parte embellecer y mantener las zonas verdes y por otra mejorar la visibilidad y por tanto la seguridad. Así lo afirmó Francisco Becerra, concejal responsable del área.